Música Amigos como están, bienvenidos a una nueva edición informativa aquí en Noticieros Como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes en este bloque informativo, en el bloque central de Canal Telesur Nos vamos rápidamente con el detalle de la información La consejera regional, Giovanna Valdés, ha indicado que inhabilitación de Luis Calla Salazar es netamente administrativa y que indicó que la sesión ordinaria que tenían ellos programada se realiza con total normalidad y que la inhabilitación del consejero delegado es por temas administrativos más no las funciones legislativas que desarrolla dentro del consejo regional Los consejeros, y efectivamente debe estarse dando en el transcurso de las 9 y media de la mañana supongo que ya estarán por llegar los consejeros ¿Ha habido un acuerdo previo con los consejeros? Sí, ha habido un acuerdo previo que ha sido el mismo día que debía darse la sesión y debido a que no se pudo convocar por motivos de que no se le permitió el ingreso al consejero delegado es que no se hizo la convocatoria a todos los consejeros ¿El día 10 vas a ir presidiendo como consejero delegado, don Miguel Calla? Sí ¿No hay un problema el tema de la suspensión? No, porque la suspensión es desde el punto de vista administrativo tenemos que entender que nosotros no estamos comprendidos en la ley CIRVIR si bien es cierto somos funcionarios, somos autoridades políticas elegidas por votación popular Ahora consejera, ¿qué es la posibilidad de que también a raíz de esta suspensión que se le ha dado al consejero delegado haya una elección para un nuevo consejero? Me parece que no meditaría, porque como te he dicho esto se trata de un procedimiento administrativo efectivamente se refiere a cualquier trabajo que sea de función pública pero no por elección popular y eso claramente los únicos órganos que son encargados de poder indicar que un consejero no puede seguir desempeñando sus funciones es el jurado nacional de elecciones y la ley de gobiernos regionales para las cuales hay las causales debidamente enumeradas y ninguna configuraría lo que se refiere a una resolución de carácter eminentemente administrativo En esta nueva sesión ordinaria se están manejando alrededor de 7 puntos 9 puntos, ¿cuál de todas sería para usted la más importante y que debería detallar? Yo creo que todas son importantes desde la aprobación de los expedientes de emergencia que nuevamente han sido subidos al pleno los dictámenes que son de las comisiones de recursos naturales y medio ambiente también tenemos el dictamen de la comisión de desarrollo y también tenemos que van a presentarse acá los funcionarios de presupuesto para indicarnos efectivamente cómo va el gasto cuáles son las medidas que se van a tomar para que de esta forma el gasto se acelere pero aquí hay que tener muy en cuenta que este gasto no solamente debe ser en cantidad sino también en calidad porque no podemos gastar el dinero alegremente sin tener un fundamento debido y los proyectos a los cuales realmente impacten en toda la región Moquegua Hace unos días han venido dos proveedores bueno, una familia prácticamente que ha venido a reclamar por el expediente técnico y toda la aprobación ¿también está dentro de esta sesión de consejo? Sí, hay dos expedientes que son los señores que han estado reclamando los cuales tienen todo el derecho de poder expresar que no se les ha pagado en su oportunidad pero también cabe recordar que estos dos expedientes han sido rechazados en el pleno por mayoría y también nuevamente se presentó una reconsideración la cual fue retirada Bueno, consejera también se han escuchado algunos rumores de que se les habría enviado una carta a los consejeros regionales para algo así para como que no se le revoque al consejero Luis Miguel Calla No, creo que él como consejero lo que ha hecho es un informe a cada uno de los consejeros en el cual expone los fundamentos jurídicos por el cual él considera que no tiene que tomarse en cuenta para lo que es sus funciones como consejero regional ¿Cuándo se ve el caso del consejero Joventuras el tema de este de este contrato que se ha ido en su empresa Bueno, en este caso tenemos que tener muy en cuenta no se ha pedido todavía pero este tema ya está judicializado porque ya hay una denuncia entonces nosotros tenemos que denunciar efectivamente cuando encontremos irregularidades pero en este caso ya ha sido hecho de oficio por el procurador anticorrupción Vamos con más información y el día de hoy el consejero regional en pleno realizó la primera sesión del mes de julio esta se dio por la legisladora o legislatura de Luis Calla Salazar quien programó para hoy esta importante reunión luego de haber sido él sancionado por un año para ejercer cargo público por el ejecutivo regional por trasguerir ley Servir cuando era secretario técnico del consejo regional en el periodo 2017-2018 Acta de sesión ordinaria número 03-2019 miércoles 7 de febrero del 2019 en la ciudad de Moquegua en el salón consistorial del consejo regional de Moquegua donde la sede del gobierno regional de Moquegua siendo las 9 y 5 será inicio a la sesión ordinaria número 3 convocado mediante oficio circular número 020-2019 gobierno regional consejero delegado Luis Miguel Calla Salazar consejero delegado abogado Luis Miguel Calla Salazar saluda cordialmente a todo el pleno y abre la sesión a la tercera sesión ordinaria y solicita al secretario técnico proceder a tomar la lista de asistencia existiendo el foro correspondiente será inicio a la sesión el consejero delegado Luis Miguel Calla Salazar de acuerdo al reglamento interno del consejo regional procede a dar lectura del acta anterior que se adjunta en la carpeta de la presente sesión y se da paso al secretario técnico para que dé lectura al acta de sesión ordinaria la consejera Giovanna Martina Valdés Barrera solicita que se examine la lectura del acta ya que ha tenido ya que ha tenido ustedes de leer el acta y ha tenido dos días y que no se da por esta ocasión el consejero delegado saluda a todo el pleno y señala que existe una propuesta de la consejera Giovanna para someter a votación respecto a la exoneración de la lectura del acta los consejeros examinan el acta número 0-2-2019 presentada en la carpeta de la presente sesión pasan al punto 2 sección de despacho con oficio circular número 0-69-2019 de fecha 6 de febrero del 2019 solicitan designación como representante del gobierno regional ante la autoridad portuaria de Moquegua pasa a orden del libro oficio número 0-10-2019 de fecha 5 de febrero del 2019 solicitan se nos incluye en la sesión ordinaria número 3 del día jueves de febrero a fin de exponer nuestra problemática documentación de las juntas regionales donde solicitan que se emitan un pronunciamiento mediante acuerdo del consejo regional respecto al decreto superenal número 0-18-2018 vivienda de fecha 23 de enero del 2019 pasa a orden del día oficio múltiple número 0-01-2019 mesa de concertación en lucha contra la pobreza de fecha 28 de enero del 2019 solicita acreditación de representantes ante la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza de Moquegua pasa a orden del día oficio número 0-49-2019 gobierno regional de fecha 29 de enero del 2019 solicita autorización para participación en la convención minera de ETAC en la ciudad de Toronto, Canadá pasa a orden del día oficio número 0-26-2019 gobierno regional gerencia de regional de energía y minas de fecha virtualizada del distrito de Ichuño hemos podido ya hablar con el alcalde de Iungo conjuntamente con el consejero Józ Samuel Ventura quien está realizando avances en cuanto a sus peticiones respecto a la entrega de cargo debo informarles señores consejeros que hasta el momento y a pesar de haber sido ya notificada la consejera delegada del año 2018 la señorita Yesnani Pilco Flores no ha cumplido con realizar la entrega de cargo se ha votado la vía administrativa y el día de ayer se ha realizado bien la solicitud para que cumpla con hacer la entrega de cargo porque hasta el momento no se ha hecho de manera formal la entrega de cargo que es indistintamente al proceso de transferencia que se ha vivido en el mes de diciembre del año anterior por lo tanto esto informo a ustedes para que tengan conocimiento y acciones que puedan requerir al respecto cuarto sección peligros el consejero regional señor javier martín negrillo de vara solicita la presencia de responsable de la oficina de embarcación territorial para la siguiente vamos amigos con más información el gerente regional de recursos naturales y medio ambiente ingeniero jose luis hunda señaló que el minam aprobó la firma de convenio y en este caso sería el gobierno regional y el minam oefa ana ala y el consejo ambiental tenemos la nota inversión pública mediante el proyecto mejoramiento y ampliación de los servicios de información ambiental regional este proyecto está enmarcado dentro del programa multinacional de inversiones del ministerio del ambiente entonces entre el ministerio del ambiente y el gobierno regional se va a firmar un convenio para poder ejecutar este proyecto este proyecto consiste en una inversión de 4 millones 500 mil aproximadamente dentro de los cuales el ministerio del ambiente estaría poniendo el 60% de inversión y el gobierno regional el 40% buscamos que la información ambiental regional sea transmitida a todo nivel puede ser al público en general también a instituciones públicas que tengan oficinas de asuntos ambientales llámese el OEFA el ANA o sea que tengan que ver con el ambiente entre otras oficinas las municipalidades la Comisión Ambiental Regional la Comisión Ambiental Municipal las tres comisiones de los tres distritos y toda la información también en este proyecto contempla equipos de monitoreo de agua suelo y aire son equipos de campo equipos básicos porque más que todo este va a ser para brindar información también se va a tener un dron Ingeniero ¿estos equipos van a estar costeados por el gobierno regional o va a ser está dentro de lo que viene a ser el convenio del 40% por parte del gobierno regional y el 60% del MINA efectivamente o sea justamente esta parte del equipamiento está financiado por el Ministerio del Ambiente entonces el equipamiento son 469.500 y el gobierno regional 469.500 haciendo un total de 939.000 y bueno tenemos aquí el desgrosado el total del Ministerio del Ambiente son 2.730.180 y el gobierno regional 1.813.100 entonces haciendo el total de 4.500.000 más o menos ¿a partir de cuándo se estaría poniendo ya en funcionamiento este proyecto de este convenio tan importante y qué nos va a beneficiar a los moquehuanos como tal? El principal beneficio es tener la información ambiental es decir que los resultados que tiene el ANA pueden ser visualizados en un sistema que se va a implementar y también en forma este por transparencia también pueden solicitar información muy aparte que la institución tiene su su sistema ¿no? y de información y todo esto nos permite este más que todo que todos este puedan este tener la información una entidad de la otra ¿no? o sea compartir la información de manera que todos tengan la información de manera más accesible Para mi ingeniero eso también va a permitir quizás de que las personas que ven el tema de recolección por ejemplo aquellos que hacen segregación a la fuente aquellas personas que son los que le dicen los chatarreros por ejemplo van a también estar dentro de este proyecto van a ser monitoreados con los trabajos que hacen o como momento de irnos a una pausa comercial retornamos con más información que le dicen que le dicen que le dicen que le dicen Música Moquegua de mis ensueños, dulce belleza escondida De legal, de regreos y de reposo, sosiego Terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición Música Hoy nos juntamos para hacer nuestro sueño realidad Y en cada emprendimiento ahí es donde debemos apoyar Con la campaña de créditos La Barra Emprendedora de Santa Catalina Alentamos juntos tus ganas de crecer Acércate a nuestras oficinas, solicita tu crédito a una tasa preferencial Y participa del sorteo de una de las 20 camisetas originales de nuestra selección Seguimos alentando tus ganas de crecer Cooperativa Santa Catalina, siempre te damos más Requisitos, términos y condiciones en www.csc.com.p Sorteo 3 de agosto del 2019 a las 11 de la mañana Aprovecha el Cyberwall solo en Estilo Del 8 al 10 de julio Hasta 80% de descuento en miles de productos en estilos.com.p Solo en estilos.com.p Ahora, donde veas el cielo, puedes estar conectado al mundo donde vivas Con el Internet satelital de alta velocidad de HughesNet Disfruta planes desde 20 megas por segundo Datos ilimitados Wi-Fi incorporado Y atención al cliente las 24 horas Ordenalo hoy Y obtén el primer mes gratis Más instalación estándar gratis Llámanos O visita www.internetsatelital.com.p Internet está a tu alcance con HughesNet Líder mundial de Internet satelital ¿Sabías que la artrosis no tratada a tiempo Termina en una cirugía? ¡Atención Moquegua! El más reciente descubrimiento de la investigación médica Llega a esta ciudad Con el grupo Medirect Perú Con staff de médicos profesionales Experimentados En implante de células regenerativas Cúrate de la artrosis tendones músculos Rosacea vitíligo Además acupuntura Rejuvencimiento facial Y caída de cabello Atenderemos hasta el sábado 13 de julio En la clínica Moquegua Avenida 25 de noviembre Frente al colegio Simón Bolívar Medirect Te espera Tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos de ser peruanos Somos creadores de la mejor gastronomía Dueños de los paisajes naturales más hermosos La fauna más variada Una cultura mística y ancestral Y sobre todo La gente más unida Felices fiestas patrias Celebramos siempre contigo Porque en Cable Club Somos como tú La fauna más hermosa 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 Estamos ya a muy pocos días para llevar a cabo los Juegos Deportivos Nacionales Escolares en la etapa macro regional. El presidente del IPD, Francisco Ibañez, al ser consultado por nuestro equipo de prensa, nos dio mayores alcances. Mire, acabamos de culminar una de las tantas reuniones que estamos teniendo para poder ver los avances de lo que ha significado o significa el mantenimiento de algunas infraestructuras deportivas, la logística que requiere esta edición de los Juegos Nacionales Escolares en su etapa macro regional. El día domingo ya están llegando las delegaciones acá a nuestra ciudad, nuestra equipa de Puno, de Tacna y de nuestra región Moquegua y Los Sánchez Cerro. Y el lunes estamos inaugurando estos Juegos a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo Mariano Lino Urquieta. Tengo entendido de lo que se ha conversado el día de hoy, que el día jueves va a haber una conferencia para poder desarrollar todos estos temas, pero sí le digo, hay una muy buena predisposición del gobierno regional, el doctor Percy Janampa, es el que está monitoreando de que todas estas cosas nos salgan bien, como región es la primera vez que hacemos una etapa de esta naturaleza que está a cargo de la Gerencia Regional de Educación. El IPD solamente está facilitando la infraestructura deportiva para poder desarrollar todas este tipo de actividades. esperamos llegar al 100% con todos los trabajos que se han podido planificar y de que esta macro sea singular. Siempre los chicos, los jóvenes se han quejado de algunos aspectos, tanto de logísticos como de la estadía. se está teniendo mucho cuidado en lo que significa la estadía, la alimentación, el transporte, los escenarios deportivos, que es la razón de estos juegos que estén en las mejores condiciones para que no tengamos ninguna dificultad. En la parte técnica que la lidera, la profesora Lula, también se está teniendo un cuidado para que los árbitros sean de otro sitio, que sean federados, que tengan un nivel en este tipo de competencias, de que en el caso que necesitemos la logística y tecnológica, también sea parte de ello, como es el caso del judo, y que vengan todos los equipos que deben de venir como soporte para los muchachos. Y si es necesario que podamos contar con el fotofin y se lo que es atletismo, que también se debe hacer. Todas esas peculiaridades las estamos tomando en consideración porque el día viernes tenemos una reunión final de lo que va a significar ya la presentación de estos juegos escolares. Ahora, profesor, ¿cuáles son los ambientes donde se va a desarrollar cada una de las disciplinas de esta etapa macro-regional? Mire, le voy a señalar las del IPD, que son el Coliseo de la Avenida Balca, Mariano Lino Izquierda, el Complejo Vegetales, el Estadio, sede que también está el Tecnológico, Chen Chen, también va a ser la infraestructura en donde hay otras actividades, el Coliseo Chen Chen, se me escapa alguna, son ocho. Bien, vamos con más información y enfrentamiento entre legislativo y ejecutivo. Serían niñerías, así lo dio a conocer Jorge Lamas Arenas, vicegobernador regional. Señaló que en la Mesa Técnica Agraria se enfocó en el trabajo conjunto y que deberá tener este grupo de trabajo. Señaló que las soluciones deben ser consensuadas y articuladas a un plan agrario. Nosotros concordamos con los amigos agricultores en cuanto a sus criterios. Efectivamente, se debería haber empezado con un plan de trabajo preparado por la dirección agraria. Pero bueno, el tema positivo de este es que el gerente, bueno, tiene muy buena voluntad, tiene ganas y tiene la valentía de presentarse y comenzar a conversar directamente con todos ellos. Y bueno, lo que se ha vertido después de eso, del palestar que han tenido, es que es comprensible, como les digo. Todos han tomado la palabra, han conversado, han hablado, entonces ya se tiene una gran cantidad de insumos para poder preparar. Ya creo que se ha fijado un plazo para que prepare en base a eso todo un plan de trabajo que se va a debatir lo más rápido posible para no demorar mucho en esto y tener las alternativas, las propuestas, que es lo que se pretende generar desarrollo en la agricultura que hemos quedado. ¿Cuál será el tiempo estimado, señor vicegobernador, para la realización de lo que usted acaba de mencionar? No, bueno, el tiempo nosotros, como incluso concordamos con el gobernador, en que sea lo más rápido posible, un tiempo más o menos perentorio, permisible, en el cual pueda preparar su trabajo, su plan de trabajo, el gerente, pensamos que debe ser para el 15. La quincena de este mes, ¿no? Que debería tener ya algo preparado para convocar a una reunión nuevamente y sobre esa base el plan de trabajo, con los insumos que se le ha dado ayer, entonces a comenzar a debatir con los propios agricultores, con la propia comisión, en la mesa de trabajo que se ha planteado, comenzar a plantear prioridades alternativas y cuáles son los presupuestos con los cuales nosotros podemos trabajar. Hablando de tener presupuestal, también el día de ayer fue directo a unos agricultores señalando que no tienen muy buena imagen la gerencia regional de agricultura. ¿Se tiene que inyectar más presupuesto para esta gerencia, señor? Sí, el tema es que esas gerencias pues están prácticamente casi sin presupuesto, funcionan casi sin presupuesto, ¿no? Y justo estábamos conversando, incluso ahora hace un ratito he conversado con el gerente de Energía y Minas, que también tiene esos propios problemas, ¿cierto? Y la idea es fortalecer eso en la medida que podamos, en la medida que tengamos, nosotros estamos con el criterio de centralizar funciones, no estar centralizando todo en una sola serie, ¿no? Pero, este, en la medida que podamos, vamos a tener que inyectarle presupuesto para que pueda funcionar y pueda trabajar de la mejor manera posible también, ¿no? También algunos agricultores señalaban, este, vicegobernador, sobre el tema del respeto al agua. Se ha tomado mucha agua, o se ha tocado mucha agua el tema de la empresa minera a la Monde Sao y ahora poco también a la América en la cuenca de Toraca. ¿Qué se va a hacer para respetar el agua? Porque si no, hay un tema de agricultura de este dinero. No, ese es un tema que tiene diversos ángulos de pareceres, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, los criterios de que ANA o el ALA u otras instituciones que dicen que agua hay para poder soportar, pero no en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es trabajar pensando en el futuro. Y esa es la idea central, ¿no? Aparte de considerar represas, que se debe de considerar de todas maneras, se está trabajando en algo al respecto, pero se debe trabajar ya formalmente y ya garantizando su ejecución. Eso nos va a garantizar a nosotros la permanencia en el tiempo sobre el agua y después de eso hay que trabajar, pero paralelamente hay que trabajar en calidad también de agua. Ahora, vicegobernador, también se sabe que a raíz de la licencia de otorgamiento que se le daba a la empresa minera para la construcción del proyecto Tía María, el día de mañana estaría llegando el gobernador de Arequipa, don Elmer Cáceres Yica, para ver de qué forma el gobierno regional puede apoyar en esta lucha que ellos tienen contra la minera. Sí, bueno, hemos tenido esa noticia ayer, ¿no?, de que se ha dado la licencia. Bueno, ahora dice que se le está poniendo ciertas condiciones a SAUDER para que cumpla antes de comenzar a trabajar. Bueno, son tareas que tienen que ver con el gobernador. Los dos gobernadores tendrán que ver cuál es su participación, cuáles son sus apoyos respectivos respecto a la población, ¿no? Al final, nosotros nos debemos un poco a la población y tenemos que hacer que nosotros, o sea, garantizar a la población que tengan los servicios básicos bien atendidos. Ahora, gobernador, pasaría por el tema de que usted estaría de acuerdo que explote en Tía María. Todo lo que sea en beneficio del país en sí debe ser trabajado, ¿no? Pero siempre nosotros conocemos, ya he estado en hilo, conozco, se ha sufrido en hilo por los humos, cuántos años. Y, bueno, la idea es de que exigirle a la empresa que cumpla con los compromisos sociales, que cumpla con atender las demandas de la población, que cumpla con atender los servicios básicos y cumpla principalmente con darle la calidad de vida a la población. Tenemos más de 40. Bien, vamos a ir con más información. Y proveedores exigen que se aclare vinculación con otras empresas. El representante de la empresa, Aarón Edgar Becerra, se mostró conforme con la aceptación del pago de su empresa por parte del Consejo Regional. Señorita, bueno, acabamos de escuchar la sesión, donde se nos ha aprobado, de tanta lucha como se puede decir, se nos ha aprobado el expediente. Lo único que yo quisiera pedirle al consejero delegado que pueda él desmentir, en este caso, la calumnia que nos está haciendo por involucrarnos con empresas que han estado coludidos en la gestión anterior. Nosotros, como empresarios de la constructora, Aarón, nunca hemos estado coludidos en la... No hemos trabajado en la gestión anterior. Esta es la primera vez que estamos trabajando acá, en la región, y no quisiera que eso el señor consejero delegado desmienta. Nosotros no hemos estado coludidos en la gestión anterior. Eso es lo que quisiera que él, como delegado, pueda desmentir. Es el único pedido que le hago y ahora, ya pues, no, mire, así como lo vuelvo a recalcar, de tanta presión que hemos hecho, recién se nos ha atendido, ¿no?, de tanto... ¿Eso significaría que ya los pagos que ustedes están exigiendo van a ser posibles, se les efectúe? Ya, claro, ahora ya, de hecho, que ya pasa por un proceso y ya, este, no, ya eso es lo que es ya cuestión administrativa, el área que corresponde ya, pues, nos va a tener que hacer efectivo el pago, porque eso es lo que esperamos, ¿no?, porque ya es mucho tiempo, que también ya es desde abril, mire, ya estamos a julio, es bastante tiempo lo que estamos esperando, este, que nos hayan dado, este, esta solución. ¿El compromiso que tenemos? Ahora, claro, también el compromiso, este, que, que se nos hizo el consejero delegado de que apenas se aprobara el expediente lo iban a pasar hoy día mismo a la oficina que corresponde, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando también ahora, que se nos cumpla, pues, eso, o sea, lo que él, este, ha hecho ese compromiso, este... ¿Ustedes van a estar haciendo el seguimiento respectivo para que se cumpla eso que ustedes han señalado en petitorio y, eh, ¿se les ha aprobado el IRE? No, claro, ya se nos ha aprobado, sino que lo que estoy, este, lo vamos a, este, a, este, él, él se ha comprometido, ¿no?, para que un día mismo pase ya, este, a la logística, este, el expediente, para que ya, pues, ¿no?, este, ya siga el proceso y luego ya se nos haga el pago efectivo. ¿Entonces, acaso, ustedes también, eh, posterior a estos pagos que se les está deudando, eh, ¿ustedes van a continuar haciendo trabajos a favor de la región Moquehuega? Mire, a veces, con estos antecedentes que se nos da, es, a veces ya, uno mismo ya no puede, ya, confiar, pues, ¿no?, este, así, si así se nos tratan, ¿cómo es que usted, a ver, como empresario, que va, este, nos sentimos maltratados, prácticamente, con esta institución que es el gobierno regional, ¿no? en vez que nos apoyen como empresarios moquehuanos, pero es lamentable, a veces. Nos vamos a una pausa comercial, retornamos con más información. ¡Gracias! 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 Pobladores de seis anexos del distrito de Torata, en Moquehuega, gozan ahora de agua potable, y es que, en un esfuerzo conjunto, Saudon Perú y la Municipalidad de Torata ejecutaron la primera planta de tratamiento de agua potable del distrito, que garantiza salud y mejor calidad de vida a cerca de 4.000 usuarios. La satisfacción de la empresa y de la propia municipalidad hemos logrado inaugurarla para el beneficio de la población de Torata, que este beneficio representa más o menos el 60%, la población beneficiaria, más o menos 4.000 personas. Una inversión superior a 11 millones de soles hizo posible concretar el diseño, la construcción y el equipamiento de la planta con tecnología de primer nivel. La planta cuenta con un sistema de oxidación con oxígeno, reguladores de pH, sistemas de alimentación, purificación, decantación, dosificadores de cloruro y un laboratorio para el control de la calidad de agua. Esta planta ha logrado reducir los niveles de metales pesados, producto del origen volcánico de los manantiales, en valores como, por ejemplo, el arsénico, que tenía un valor de 0.013 partes por millón. El día de hoy, los certificados de calidad sobre los que se ha ejecutado este trabajo, nos permiten decir que tenemos 0.001 parte por millón. Estamos seguros que en el proceso vamos a llegar a que esa planta tenga 0.00% de presencia de arsénico. Así, el agua tratada que proviene de los manantiales de Saucine y Labramane, cumple los niveles que establece DIGESA para aguas de consumo humano. Garantizamos que esta agua es de calidad. Se han sacado diferentes muestras, procedimientos, en lo cual nos permite garantizar a nuestra población de Torata para que el trabajo en conjunto que se ha logrado, en este caso con la empresa privada, hoy pues tenga resultado. Su construcción generó 66.000 horas hombre de trabajo, en su mayoría mano de obra local, con cero accidentes incapacitantes o fatales. Está diseñada para tratar 17.9 litros por segundo, con una vida útil de 20 años, al cabo de los cuales podrá abastecer hasta 5.500 pobladores aproximadamente. Y todo eso conlleva a trabajar de la mano con la empresa. Son aliados muy importantes para poder solucionar los problemas que tenemos acá en nuestra población. Entonces, si logramos concertar pueblo, autoridad y empresa, vamos a lograr que aquí en adelante tengamos una visión clara, qué es lo que quiere Torata. La operatividad de la planta de tratamiento contribuirá a mejorar las condiciones de salud de vecinos asentados en los anexos de la Pascana, Yacango, Mollezaja, Coplay, Alegoma y Torata. Su ejecución es un claro reflejo de lo que se puede lograr con la unión de esfuerzos entre el sector público y el sector privado. En Southern Perú, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el bienestar de la gente. Southern Perú, impulsando el desarrollo del sur. Tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Somos creadores de la mejor gastronomía, dueños de los paisajes naturales más hermosos, la fauna más variada, una cultura mística y ancestral, y sobre todo, la gente más unida. ¡Felices fiestas patrias! ¡Celebramos siempre contigo! Porque en Cable Club, somos como tú. Bueno, y la nota que vamos a presentar a continuación es que una menor habría sido encontrada en estado inconsciente en la Asociación Villa Minería de Chen Chen. Al inicio se pensó que esta niña o esta persona habría fallecido por las circunstancias en las cuales habría sido encontrada. Se reportó el hallazgo de esta menor de 16 años de edad de estado inconsciente en Villa Minería, en el centro poblado de Chen Chen. Hasta la vivienda Manzana ZD2 y llegó la ambulancia a compañía de bomberos para auxiliarla, además de los efectivos policiales. Vean ustedes, llegó la policía, coronaron la zona, vieron allí los policías qué estaba sucediendo. Pero los policías llegaron a encintar la zona, las diligencias propias de un caso de muerte. Sin embargo, ¿qué pasó? Minutos después indicaron que la menor se encontraba con signos vitales, por lo que muy mortificados los agentes de criminalística tuvieron que retirarse de la zona. Hasta el cierre de este informe, sus familiares decidieron no llevarla al hospital. ¿Qué les parece? Una menor de edad, de 16 años, en estas circunstancias. Como dicen, no estaba muerto, estaba de parranda, pero lo preocupante aquí es que es una menor de edad, de tan solo 16 años de edad, y en estas circunstancias. Y muy, muy aparte de todo esto, ya habría sido encontrada de cubitos de tal, y lamentablemente esta situación es bastante preocupante. Análisis que estamos haciendo con nuestros hijos, de qué manera los estamos orientando, con quiénes son o quiénes son sus amistades más cercanas. A tener en cuenta los padres de familia y, por supuesto, orientarlos mucho mejor. Bien, desfile por Fiestas Patrias serán los días 25 y 26 de julio. Así, esta mañana integrantes del Comité Cívico lo informaron para también tener ya conocimiento los medios que van a coberturar las diferentes actividades y los alumnos y también instituciones públicas que participarán en estos eventos. Dando la acción más importante que hacemos a la salud. En esta oportunidad vamos a brindar una ambulancia con personal médico, paramédico, para que pueda decir cualquier urgencia y emergencia que se pueda presentar. Bien, si no, esto es el compromiso. Gracias. Salud, la policía van a estar presente aquí. ...de seguridad correspondiente como ya se le indicó y vamos a ver si se puede sacar una cartilla para que la población que viaje este fin de semana largo pueda tomar ciertas precauciones, ¿no? Como no estarlo publicando en redes sociales, cosas así. Porque los amigos de la agenda están atentos también. a la población moquehuana justamente para estas fiestas? Bueno, en estas fiestas así es, seguridad y también el consumo de alcohol, ¿no? O sea, vemos que se aumentan también los exigentes de tránsito debido a esta circunstancia. El gobierno está encargado directamente de organizar el desfile escolar el día jueves 25 de julio. ¿Y cuál va a ser básicamente la función que va a realizar el sector de educación? Organizar el desfile escolar el día jueves 25 de julio. A partir de las 8 de la mañana. ¿Con relación a la protección solar gerente general de educación y si no está... Sí, hay diferentes responsabilidades en tanto del gobierno regional, de la municipalidad provincial, de la policía nacional, la seguridad. Cada institución tiene una función de cumplir. Sí, gracias. Entonces, el desfile escolar está configurado para el 25 que cae el día jueves, ¿no? Sí, el 25 es el día escolar y el viernes 26 es el desfile cívico-militar. ¿Alguna recomendación, algún mensaje, señor gerente? Bueno, todos debemos estar preparados para celebrar este 198 aniversario de nuestro país, ¿no? Este 28 jueves. Claro, muchas gracias al presidente de la ciudad, muchas gracias a los funcionarios de la ciudad. Con todo el personal asistencial para poder brindar cualquier tipo de emergencia en las actividades particulares como son el desfile cívico-militar y el desfile escolar. ¿Se da protección en cuanto al clima? Se hace el desfile en la mañana, ¿no? Sí, el desfile justamente se ha coordinado para la mañana en la mañana. Nosotros hacemos una invocación a todas las personas que vayan a asistir al desfile cívico, que vayan por el feo. En la reunión se ha acordado que la municipalidad está a cargo de los tolos y que se han asumido esa responsabilidad. Nosotros la responsabilidad que hemos asumido es de brindar una ambulancia completamente equipada tanto con personal asistencial como con medicamentos para que puedan ser utilizados en caso de cualquier emergencia. ¿Estarán en alerta? Sí, en alerta constante, permanente en todo lo que son las festividades y los eventos protocolares. Muchas gracias. A usted. En general también son actividades de fiestas patrias. Sí, luego de haber tenido esta reunión multisectorial convocada por el proyecto regional. El gobierno regional va a estar coordinando a través de la gerencia regional de educación la decoración del estrado. El estrado propiamente dicho también va a ser el gobierno regional y ya también se ha acordado con todas las actividades que se va a realizar el día 25 por un lado que es el desfile escolar y el 26 que es el desfile cívico-militar. ¿Realizarán aparte de alguna actividad especial por fiestas patrias? Va a ser la sesión solemne el día 25 a partir de las 12 horas luego del desfile escolar. ¿El desfile escolar? Sí. Muchísimas gracias. Buenos días, señor periodista. Sí, el día de hoy ha sido la segunda reunión definitiva en el cual todos los representantes de las instituciones como del gobierno regional la municipalidad Mariscal Nieto E-Salud el MINSA la Policía Nacional el Ejército la participación de la gerencia regional de educación de la unidad de gestión educativa local es decir, todos ya indesi en donde ya se definió ya el programa para el desfile primeramente el día 25 se llevará a cabo el desfile escolar ¿a qué hora? el día 25 a partir de las 8 de la mañana allá frente al estadio 25 de noviembre en la avenida Bolívar donde es el lugar acostumbrado donde vamos a festejar los 198 años de nuestra independencia y el día 26 viernes 26 a partir de las 6 y 30 de la mañana se inicia la actividad cívico-militar con el saludo protocolar que va a ser se va a realizar acá en la prefectura regional luego todas las autoridades que están invitados vamos a ir con un paseo del pavión nacional hasta la iglesia para escuchar la misa que va a llevar a cabo el parroco de la ciudad de Moquegua luego se inicia el paseo de la bandera que va a empezar de la frontera de la catedral de Moquegua vamos a ir a Cucho Tana Tana Jirón Moquegua de Jirón Moquegua Cajamarca hasta llegar al lugar del 25 de noviembre donde estará el estrado por lo que se llevará a cabo el izamiento del pavión nacional de la bandera de Moquegua y bueno algo que los ciudadanos pedían que pongan balanzas en el mercado central muchas veces uno compra y parece que no le venden el quilaje que uno realmente ha pedido conversamos con Willy Linares quien es el encargado de la subgerencia de comercialización y abastecimientos de la municipalidad provincial como tal apreciando estamos ahorita ya hemos mandado a reparar las balanzas que las habíamos recepcionado en mal estado ya las hemos puesto en operatividad y se va a adecuar a partir del día de mañana en mercado central de los dos puestos para que el público usuario pueda controlar el peso y no se sienta de repente un poquito engañado de repente con el peso al parecer ya han habido disconformidades por parte del público han habido quejas o el tema de que ellos presienten de que no les están dando el peso correcto entonces simplemente en cumplimiento al reglamento de administración del mercado a la ordenanza 018-2003 es de que nosotros vamos a proceder a colocar las balanzas municipales para que el público que sienta que no se está de repente conforme con el peso del producto que le están vendiendo lo puedan corroborar en estas balanzas y se pueda como se llama corregir esta situación con los amigos comerciantes y también comunicarles también a ellos de que se va a proceder también a la sanción respectiva ¿cuántas balanzas se va a colocar y en qué lugares específicamente son dos balanzas las que se va a instalar uno en el patio principal y uno en el patio número uno donde hay más afluencia de usuarios esto también con el patio dos que está partidamente conectado con el patio central pueden también los señores pueden venir y pueden también comprobar su peso va a haber un policía municipal permanente en la balanza para que se pueda hacer el control respectivo libremente va a ser la persona que quiera empezar los productos es gratuito no hay ningún así es esa es parte de nuestra función es parte de las funciones encomendadas de que los usuarios se sientan tranquilos y puedan corroborar su peso puedan corroborar su peso y como les vuelvo a repetir también vamos a proceder con las sanciones respectivas si así lo meritan de repente si el peso que está entregando los señores comerciantes no es el correcto entonces a partir de mañana se pone en operatividad así es mañana a primera hora estamos instalando ya las balanzas y con el personal adecuado para que se pueda hacer el control respectivo ¿algo puede ser la parte final? es parte de una de las de lo que se estaba incluido en el plan de trabajo la implementación de las balanzas ahora este fin de mes corresponde también a la línea vamos con más información el alcalde el día de hoy ha brindado una conferencia de prensa en donde ha dado a conocer el dinero que habría tenido o la transferencia presupuestal y seguimiento a la ejecución de inversiones a la fecha del día de hoy sobre todo señores miembros de los diferentes medios era para hacerles conocer sobre todo las gestiones realizadas a nivel de poder ejecutivo donde hemos podido justamente lograr algunos recursos para proyectos importantes en nuestra provincia y sobre todo hacerles notar lo que venimos haciendo en seis meses de gestión y también hemos sido convocados para el día de mañana estaremos en Palacio de Gobierno con los veinticinco alcaldes secretarios regionales del AMPE que vamos a justamente tener una reunión con el señor presidente para hacerles conocer lo que hemos podido realizar gestiones a nivel del ejecutivo de canon a su crédito suplementario en el presupuesto del sector público año fiscal dos mil diecinueve a favor de diversos gobiernos locales para financiamiento de proyectos de inversión se transfirió a nivel de treinta y dos gobiernos locales de cincuenta millones punto cuarenta y dos eso es lo que se ha transferido treinta y dos gobiernos regionales no, perdón treinta y dos gobiernos locales en lo que hemos podido ver de todo ese del monto total que es de cincuenta millones cuatrocientos veintisiete mil cero cuarenta cinco punto cero cero que es el cien por ciento a Moquegua al municipio provincial le ha tocado tres proyectos de inversión que superan los diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y dos seiscientos treinta y ocho punto cero cero que equivale de todo el cien por ciento el treinta y ocho punto cincuenta y ocho por ciento o sea solo a Moquegua le ha correspondido este monto los proyectos de inversión que van a justamente ejecutarse para beneficio de Moquegua ¿cuáles son esos proyectos? mejoramiento integral de gestión de riesgo de residuos sólidos municipales del distrito de Moquegua provincia de Marical Viento Moquegua que nos hemos conseguido un millón cincuenta y dos mil ciento sesenta y tres punto cero cero el siguiente proyecto es la ampliación y electrificación rural mediante el sistema convencional en los sectores agrícolas de Latillo Bajo Chamos Yaracachi Yarabico La Perla Cerro Blanco Dos Quebradas El Oasis Los Vinos 28 de Julio Las Curvas de San Antonio Las Piedritas y Forestación de San Antonio del Valle Moquegua provincia de Marical Viento Moquegua ahí se ha conseguido cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y siete mil igual modo el proyecto mejoramiento de las cartezas de trabajo que hemos tenido en la parte técnica y también la reunión que hemos tenido con el señor presidente de la república ustedes saben que en el caso del relleno sanitario ya se estaba cumpliendo una parte y se necesitaba recursos entonces ahí se ha podido comprometerse necesita más esperemos en los días siguientes conseguir más recursos porque este es un crédito suplementario que directamente se ha gestionado ante economía y finanzas y lo otro como ustedes conocen nosotros hemos heredado el caso de la carretera Los Ángeles y Acango una carretera que tiene problemas de saneamiento problemas del tema ambiental gracias a Dios esta semana ya hemos superado todo ese tema ese proyecto por ejemplo no contemplaba de donde se iba a sacar el agua para la construcción de la carretera donde iba a ser la cantera donde se va a depositar todo lo que se extrae de la construcción de la carretera no se contempla todo eso lo sabe pese a eso yo he escuchado a algunos señores que salen aquí indicando diciendo no que era para comenzar el proyecto si comenzaría a perderse rato eso lo hubiese hemos hecho y yo personalmente como alcalde no quiere que se hagan los proyectos no estamos siendo egoístas de que todo lo que ha dejado el anterior lo judicializamos y dejamos votar no ustedes pueden evidenciar como medios de prensa muy por el contrario hemos hecho el corte y hemos hecho las denuncias hasta el momento hay más de 30 denuncias penales de tema civil y prácticamente hemos hecho el corte de ahí para atrás serán responsables los señores que han ejecutado de acá para adelante nos hacemos responsables y muy responsablemente hemos hecho la continuidad de los proyectos y no hemos superado los problemas que hemos heredado ¿no? por eso les digo en el caso de Iacango Los Ángeles es bien crítico ¿no? porque nos ya dejaron el contrato licitado el proyecto sin estudio de impacto ambiental sin saneamiento de terreno tú si no tienes el terreno saneado no puedes invertir pero lo hemos superado no se sabía dónde iba a ser el sector del almacenamiento del porborín también hemos tenido que conseguir compromisos yo mismo haciendo las gestiones para que nos emitan el documento porque en el estudio de impacto ambiental te piden eso ¿de dónde vas a sacar el agua? ¿de dónde vas a hacer la cartera? ¿dónde vas a llevar? el porborín ¿dónde va a estar el porborín? eso no contempla el proyecto lo hemos tenido que asumir y de ahí para adelante ya en el Ministerio de Economía y Finanzas en la mesa técnica donde yo he estado personalmente asumido compromisos y ahí se nos aprueba eso y ahora ¿de dónde vamos a sacar los recursos? entonces ahí es donde hemos tenido la reunión con el señor Presidente de la República y inicialmente nos dijeron que nos iban a ver la transferencia de unos 8 a 10 millones pero gracias a Dios en el sustento técnico lo que queríamos era garantizar que ese proyecto efectivamente se realice igual el relleno sanitario en los próximos días igual el quema de amigos nos vamos gracias por su amable sintonía continúe con nuestra programación ya viene agenda regional ya vamos 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 a vamos 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 Gracias por ver el video.